Dos mujeres y un hombre fueron capturados en las últimas horas por los delitos de homicidio agravado imperfecto o tentado. Los detenidos fueron identificados como Viviana Cruz García de 43 años, María Cecilia Cruz García de 47 y Carlos Albergonerio de 32 años. Mismo en el sector de Nahuizalco se han hecho las detenciones por homicidio imperfecto y homicidio agravado de dos señoras y un señor en el sector de Ana Lavajo. Estas personas, según las investigaciones, son acusadas directamente por haber tenido participación en el homicidio de Elías Iván Cruz Lique el pasado 15 de noviembre del 2016. El homicidio y estas lesiones a otra persona fueron realizadas en noviembre del noviembre pasado, más o menos entre el 15 y el 16. El resultado está ahí, la respuesta está ahí por la denuncia y la información de la ciudadanía. Las capturas fueron hechas en el cantón anal arriba del municipio de Nahuizalco. Las detenidas aseguraron no tener conocimiento del hecho. Que ellas son mujeres trabajadoras y que llegaban a su hogar a atender a sus familias, reiteraron en varias ocasiones. Para Noticias Telemás informó Adriana Andino.